En este momento, el rumbo de la reforma laboral sigue muy incierto. Si no diseñamos correctamente la nueva Ley Federal del Trabajo, podemos acabar peor de lo que estamos hablando. Para diseñar correctamente la Ley Federal del Trabajo, necesitamos sumar las opiniones de expertos para diseñar correctamente el nuevo proceso, la nueva ley y las nuevas instituciones. Por ejemplo, debemos de tener mucho cuidado en el diseño de los centros de conciliación, qué autoridad van a tener y qué procesos van a llevar, con cuáles funciones van a operar. Por esto, es muy importante en este momento que todos los expertos en esta materia, desde la autoridad hasta los litigantes y la academia y la sociedad civil, se junten para discutir este tema a fondo. Por esto te invito, el jueves 10 de noviembre a las 7 de la noche, en el Campo Santa Teresa del Itam, tendremos la ponencia de la licenciada Darlene Rojas, presidente de la Junta Local de la Ciudad de México, con un panel de expertos en Derecho Laboral, para que participes en la definición del rumbo de esta reforma laboral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!